Música Hola platanitos que tal Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos en un nuevo video de Build Battle Y nos encontramos aquí en los video de Hypeixxel Acompañamos el señor Manuel Reston Canarias Hola Manuel Hola platanitos que tal Soy Manuel y aquí estoy con Masi Que haces debajo del agua No estoy moviendo la cabeza Y bueno En el video de hoy vamos a intentar construir Un super yeti y atentos porque vais a presenciar Uno de los mayores tongos de la historia De este minijuego aquí de Build Battle Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da Dentro video, tongo 3, 2, 1 Un yeti Manu Que va a ser un yeti Yo estoy pensando Como se puede hacer un yeti Pues un yeti se hace En plan sexy, o sea es como un Señor pero muy peludo El señor de las nieves Muy nevado Claro, muy nevado Así que para eso necesitaremos lana Está claro, ¿no? O nieve Vamos a hacer un super yeti Venga, atentos a mi yeti También puede usar bloques de nieve Yo los bloques de nieve los voy a utilizar Para hacer lo que sería el suelo Y ya está, ¿sabes? Vamos a ver El super yeti Yo creo que un yeti tiene que ser cookie Kawaii ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Lo vas a hacer kawaii? Hombre, a ver Teniendo en cuenta que el 90% de mis construcciones Son un truño Yo con que se parezca un yeti Tengo suficiente Hombre, también puedo hacer mi micro Que es un yeti También Oye, buena idea No, pero eso no es gracioso Un yeti sí es gracioso Vale, un yeti O sea, ¿cómo es un yeti? ¿Es gordito? ¿Es rechoncho? ¿Es pachoncito? Sí, sí, regordete Vale, pues entonces Lo que le voy a hacer al yeti Es una barriga con su aj ¿Vale? Le voy a hacer una barriga con su aj Así en plan peluchito A ver, ¿cómo sería la barriguita? Sería algo así La, 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 la La barriguita del yeti Yo no sé cómo va a ser esto Este va a ser la típica construcción truñaco de Manuel ¿Sabes? La típica construcción truñaco de Manuel Ahí está Tírate chen, chen, chen Es que hay muchas típicas construcciones truñaco de Manuel Tú ya has visto el 90% de ellas Porque siempre estás conmigo cuando juegas esto, ¿no? Sí, es que a ti la verdad que la inspiración no, ¿eh? A ti la inspiración no Mira, tío No te metas conmigo Porque nos vamos a ver dentro de dos semanas Y puedes perecer, ¿sabes? A ver Perecer, perdón Pero puedes perecer Vamos a perecer juntos, Manu No, vas a perecer tú Y yo seguramente acabaré en la cárcel Ah, vale Vale Yo estoy haciendo el yeti, ¿vale? Le estoy haciendo la piel con arcilla blanca a esta Y luego, pues, lo que sería de lana No sé cómo lo ves Yo lo veo guay Yo lo veo guay Mi yeti está peluchable Vale El mío mola O sea, el mío está quedando bien Ahora ¿Cómo tengo que hacer la cabeza? Pues ya sabéis que las cabezas siempre tienen Unos ojos muy derpas Así que voy a poner esto aquí para los ojos Sería, por ejemplo, algo así Vale Y algo así Sí La cabeza tiene que medir exactamente esto No más Dios mío Me va a coger la protectora O sea, la agencia que se dedica a proteger a los yetis ¿Sabes? Y me va a meter una denuncia, chaval Por malos... Dios mío Vale, vale A ver Ahí va mi super yeti Yo siempre las construcciones las hago super cabezonas, tío O sea ¿Sabes? Es como en plan No sé Me gusta lo cabezón A ver Por aquí Mira El yeti hace ¿Te gusta que la cabeza sea grande? Sí Y de más de 15 A ver El yeti Vale Como ha ido de excursión por ahí Pues se ha vuelto un poco loco, ¿vale? Las cosas como son Se ha vuelto un poco loco Y ya ha perdido lo que sería La noción ¿Sabes? La noción de todo Ahí está Este es mi yeti Mejor Lago de arcilla Creo que va a quedar mejor Atento a la boca No, de esta arcilla Yo te voy a decir una cosa en serio Es de las mejores construcciones Ahora fuera de broma Que he hecho nunca en Build Battle O sea Me está quedando Parece como si lo estuviese mirando de internet ¿Sabes? De lo guay que está Manu, tío, mi yeti es muy épico No tanto como el mío No tanto El mío es muy épico Que no tanto como el tuyo Dice Eso porque no lo has visto Eso porque no lo has visto El mío está quedando Épico Pero épico, épico Corre más Que tengo que hacerle los brazos todavía Y mi madre, y mi madre, y mi madre Corre, corre, corre Corre, corre Madre, qué swag tiene mi yeti O sea Como no me voté el legendario No te vuelvo a hablar en la vida Porque será tongo Si no me voté el legendario ¿En serio te está quedando todo épico? Que sí, que sí O sea Oh my god La gente va a pensar que Yo qué sé Que lo estoy buscando en internet o algo Ya verás, ya verás Está demasiado guapo Pero es chiquitito Es grande Es suculento Es chaguar Grande, grande Grandullón Como a mí me gustan las constituciones Es de más de 15 Entonces Bueno, de más de 15 Le saca un cachazo a los 15 ¿Por qué te ríes, Pungolín? De mi yeti Vale, espérate, espérate Tengo que hacerle los brazos ya, tío Tengo que hacerle los brazos ya Que se acaba, que se acaba el tiempo, eh Corre más Sí, corre No, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Tranquilo, tranquilo, tete A ver, hago esto Así El yeti El yeti con un bracito por aquí Así Vale, perfecto Ahora le pongo aquí lo que serían las pezuñitas Ahí está Dios, pedazo de brazos No, 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 no Un poquito menos Más así Un poquito menos Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Vale, 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 vale Y el otro brazo por aquí Vale, hago esto Corre más así Así, así, así Vale, vale Me da tiempo, me da tiempo Mamián super yeti, chaval Vale, así Ay, que cago hoy en mi yeti Ay, qué bonito Ay, qué bonito No va a poder superar al mío, tío El mío Cuando veas esto La gente va a flipar, eh Vale, le pongo aquí Hielo sin plan a lo random Espero que salga el primero Para dejar el listón alto, ¿sabes? Así está mi yeti Madre mía, qué guapo que está ¡Lol! Dios, este está muy guapo Ah, le ha faltado Bueno, no lo has terminado Pero está muy guapo Le voy a dar Mola, eh Un ok Sí, está Bueno, un ok tirando a gust, tío Porque está muy guapo Este ves Es que se pelearon Y se comió uno el brazo ¿Esto qué es? Esto es un yeti Con un teclado de ordenador, ¿no? Pero este es el yeti Pero en versión Android, ¿sabes? Fíjate Es como el de Life En yeti Vale, le voy a dar un pop Parece una psiconauta en realidad ¡Lol! Dios, este está muy guapo, eh Ah, mola, eh Este está muy guapo Le voy a dar un good O sea, es un yeti En plan extraterrestre Si te das cuenta, ¿no? Es como un yeti Mira los dientes, tío ¡Qué guapo! ¡Toma, macho! ¡Es un yeti que guay! Es un yeti creeper, tío Oye, bótale épica a eso Legendario Play Legendario Play Es que es un creeper Versión yeti, tío Mira el mío Mira el mío Hostia, qué guapo, tío Está todo crazy, eh Oye, te voy a decir una cosa Si los ojos hubiesen mirado En la misma dirección Hubiese estado un poquito mejor Pero oye, me gusta Es un yeti crazy, tío Tato kawaii Ay, Dios Y este Mira, se está lanzando una bola de nieve Este está lanzando una bola de nieve, tío Está agresivo Este está guapo, eh Este es un ok Venga, un ok Me gusta, eh Este es en plan minion, tío No sé, es muy pequeñito, eh Está muy guay A ver, ¿qué es esto? Joder, censura Censura El yeti orinando en la nieve, tío Censura Le voy a dar un good Le voy a dar un ok Solo por eso un good Un good Venga, va, un good ¿Qué es esto? Jajajaja Este es Kaiju Pobre yeti, tío Es que creo que Ah, claro Le llevaron a la peluquería Le van a decir La han esquilado Ahí está, ya ha ganado Este yeti Ahí está Ahí está Debería haber ganado el tuyo Estos tongos Tongo El tuyo era muy kawaii, tío Tongo 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 Pues nada, platanitos Hasta que este vídeo De BuildBate A la compañera por el señor Manuel Espero que os haya gustado muchísimo Las construcciones que hemos hecho La cosa es que yo he quedado segundo, ¿vale? Y Manu ha quedado séptimo O sea, Manu Estoy pro Tu yeti no era tan malo Tu yeti no era tan malo Para pagar séptimo Nos han esquilado el tongo, creo yo, ¿eh? Tú coger tu opinión A ver, había tongazos Eso está claro Porque eran tres amigos Los que estaban jugando Porque nadie más está botado o nada Porque obviamente tu yeti era Si no el mejor El mejor Pero el mío El mío Yo creo que Está claro Era para haberle ganado al tuyo Porque, joder La mejor construcción que yo nunca En BuildBate, tío De lo épica que estaba, ¿no? Claro, claro Era un creeper Pero en plan yeti Yo solo digo que Hemos ganado muchas partidas en BuildBate Con más de 80 puntos Y en esta Hice 30 puntos Y el que ganó 50 O sea, ahí lo dejo Ahí lo dejo El tongo Bueno, esperamos que te hagan muchísimo Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Oh, Manu sí Adiós, platanitos ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!